Es un proyecto que iniciamos desde la legislatura anterior y ahora que ya teníamos una ley general de transparencia y acceso a la información y una ley federal, cayemos en un tropezón y cuando estábamos en la frontera del consenso se detuvo el proceso y estamos en este momento tratando de superar este bancho. ¿Qué frena la transparencia en este país? Si quieres saberlo, no se pierda Espiral este miércoles. Espiral, miércoles 22 horas. Espiral, miércoles 23 horas.